momento de oración sesión de oración sesión de oración bueno, mientras vos mientras vos, mi amorcito introducís a la gente que está del otro lado me gustaría que nosotros empecemos a compartir este santo rosario con toda la gente, como por ejemplo con Natalia Soledad que está del otro lado Nora Baez, Sol Elizabeth Aguirre dice buenas tardes Elena Cutro, ya te estoy viendo que estás conectada, Raquel Fornaroli también conectada, Karina Jiménez dice presente ahí estamos, en oración permanente, vos hacés un rosario los lunes, no? y otros los miércoles y los martes y los jueves hago, estos últimos tiempos no lo estoy haciendo Natalia Soledad, hola y media aragana vos andá nombrando la gente bueno, dale, Lidia Ana Cobas, hola, como andás bueno, ya somos como 23 Raquel Fornaroli también está por ahí las chicas de Jade Joyas Sofi, como andás? Roxana Trinidad Miguel Andrade bueno, somos un montón ya somos 29 Estela Maidana Raquel Fornaroli dice, pero espera, espera pido, pido por Antonella Santiago, por la salud y el trabajo dice, por eso la quería volver a nombrar bueno Leonardo dice aquí estoy Leonardo, ¿será una de las tortugas ninjas? eh, no sé ¿a uno de los pintores del renacimiento? Sofía, qué suerte que puede conectarse Sofía Valeria hola chicos dice somos un montonazo ya eh, no son tantos todavía bendecida tarde dice Mónica espera, que yo todavía no compartiré bueno, está bien Lidia Mora también vino a pasar esta siesta con nosotros Sara Percara Karina Jiménez hay algunos que en vez de dormir la siesta viste, se vienen a pasarla acá con nosotros es que hay gente que espera me gusta espera el viernes a las 2 de la tarde para conectarse con nosotros Miriam desde Paraná qué lindo voy a compartirlo a nuestro grupo Daniela también dice bendecida tarde bueno, a ver si alguien se estamos en una semana hermosa acá en Chajarí Edelmira que no dijo que no podía rezar ahora porque justo tenía que almorzar así que con su esposo sí que lo va a hacer más tarde le mandamos un abrazo también a la gente de Córdoba que esta semana también bueno ahí charlando a ver Lilzu a los de Montecaseros que también llegó su mensajito bueno somos tantos ¿no? Pocha Calgaro Karina Jiménez Sara Percara también Ledis Sil Zulima también manda un corazoncito te cuento que el Rosario del lunes le voy a contar a todos lo está haciendo lo está dirigiendo Romina que también estuvo unas veces acá compartiendo con nosotros cuando no podíamos o cuando les tocaba a ellos cuando ellos querían también así que ahora lo hacen los lunes pero a través de una plataforma que tenés que pedir el link el Zoom claro es como un Zoom es como un Zoom así que si alguien lo quiere hacer ese día lunes se tiene que acordar de pedirme y yo le paso el link que me manda Rom bien es algo así privado chiquitito bueno pero mira esta semana te digo que eres una semana bendecida porque me enteré de tanta gente que se reúne a rezar el rosario y no público pero son 5 o 6 en un lado que se reúnen los miércoles después me enteré de otras que se reúnen los lunes a la tardecita me enteré de otro grupito tres grupitos me enteré que rezan el rosario así así que bueno somos un montón contagiando a más gente todos los días y eso es lo importante de esto contagiar contagiar a todos los días un poquitito más de gente ayer fue el día de la virgen del rosario así que la patrona de este grupo de oración se podría decir que es la virgen del rosario así que un saludo para todos ustedes que rezan el rosario con nosotros todos los viernes a las 2 de la tarde y sabes que también porque bendecida esta semana porque me encontré con la mamá de Tiago que estuvimos rezando tanto y pidiendo por él que están en su casa así que bueno está compartiendo ya con sus compañeritos con algunos tiene unas pequeñas salidas que bueno que le autorizó la doctora así que es una alegría inmensa poder verla y bueno y saber que pueden salir que obvio que le falta un montón todavía por delante pero bueno están vivos están de pie y eso es lo que tenemos que agradecer todos los días que estamos vivos estamos de pie que podemos tener una pantalla para comunicarnos que podemos tener una casa que podemos tener una cama que podemos tener comida que lindo estamos vivos y vivimos amarte es nuestro destino aunque este viaje es tan lindo solo hay un solo camino llegar a vos la 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 claro con razón la señora que le mandó el mensaje ese a tu amigo dice yo conozco un loquito que reza el rosario no dijo loquito ah no yo escuché eso basta basta dijo conozco un loquito que reza el rosario a las 2 de la tarde ¿sabes por qué empecé a cantar ese tema? ni siquiera el nombre se acorda empecé a cantar ese tema empecé a cantar ese tema porque el fin de semana pasado fue la peregrinación a Luján y yo hice unas cuantas veces la peregrinación a Luján con mi papá y bueno me trajo muchos recuerdos hermosos también le hice con un amigo que se llama Pablo Aveño en algún momento con la parroquia San Martín de Porres del barrio Belgrano así que unas cuantas veces así que saluda a toda la gente que es devota de la Virgen de Luján y que tuvo su peregrinación el fin de semana pasado primer fin de semana de octubre después de un año de parate de pandemia ¿no? así que bueno bueno y también tengo que agradecer por la vida de mi cuñada de tu hermana que hoy está cumpliendo años así que vamos a ofrecer también cumple 25 años mirene y por el cumple de nuestra hija Victoria que es el domingo así que también damos gracias por su vida cumple 13 bueno bueno saludos saludos a la gente de federación como Rosa que también dice presente a Griselda Guirotane que también está mirándonos acá Mónica Graciela Verdun a ver ¿quién más está por aquí? Mabel Amelia Bonet Marta de los Aín de los Aín o al de la soy y hay poca gente no no hay poca gente Liliana Novi Moledo también dice presente Edelmira también dice presente Graciela Trinidad dice presente Liliana Lanaro Niata Estibanelo esa la conozco Sonia Inés Santillán viste canta conmigo Lara 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 Graciela Trinidad Elena Cutro y bueno ya nos despedimos de estos saludos porque empezamos nuestro Rosario porque hoy tenés que irte antes ¿no? ¿o no? No, no al final la va a llevar Valentina a la otra hija Estamos de feriado pero nuestra otra hija tiene que bailar en un pueblito que está cerca de Chajare que se llama Villa del Rosario que está a unos 10 kilómetros entonces la tenemos que llevar a ensayar porque mañana mañana sábado actúa nuestra hija Victoria la más atleta de Lagos y de nosotros dos a ver ¿quién dicen que es más atleta? ¿ella o yo? a ver ¿qué dicen ustedes? ¿quién es más atleta? ella es profesora de gimnasia ¿quién es más atleta? ¿ella o yo? bueno se los dejo ahí en el tinter bueno me encanta el evangelio de hoy así que dentro de un ratito se los voy a leer porque está buenísimo me encanta este evangelio me gusta ¿viste cuando el padre Marcelo dice pero qué buena que está la oración de hoy? todas siempre están buenas bueno qué bueno que está este evangelio se los prometo está muy bueno hay dos que votaron por mí ah sí bueno al final vamos a delatar bueno ¿sale? iris ¿ve esto? ponen iris ella qué equivocado yo parezco más atleta más vale no lo que pasa está más linda ella es linda y yo soy un viejo una persona que se está quedando vieja todo arrugado todo arrugado demacrado vos te dicen mirá ahí te dan usted amigo ¿viste? viste que los varones nos te decimos a nosotras exactamente no no pero ahí Leonardo mi amigo Leonardo ahí está bueno en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo amén vamos a invocar al Espíritu Santo con la oración del Cardenal Verdier y me gustaría leer la secuencia del Espíritu Santo que lee Patricio Liza en la Catequesis también ¿puede ser? bueno ¿lee la esa o la otra? no lee esta lee esta mientras yo voy a buscar la otra ¿puede ser? ¿puede ser? está en tu Biblia ¿dónde está tu Biblia? ¿está muy lejos tu Biblia? por ahí debe estar ahí donde está su lugarcito creo y si no la encuentro no, deja para la próxima para la próxima bueno oh Espíritu Santo amor del Padre y del Hijo inspirame siempre lo que debo pensar lo que debo decir ¿cómo debo decirlo? lo que debo callar ¿cómo debo actuar? lo que debo hacer para gloria de Dios bien de las almas y mi propia santificación Espíritu Santo dame agudeza para entender método y facultad para aprender sutileza para interpretar gracia y eficacia para hablar dame acierto al empezar dirección al progresar y perfección al acabar amén muy bien oración del Cardenal Verdier oración al Espíritu Santo bueno la van a ver al revés ustedes porque estamos en modo selfie por eso mi remera que dice Radio Show la ven al revés así que bueno modo selfie bueno yo confieso ante Dios Todopoderoso y entre ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento palabra obra y omisión por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa por eso ruego a Santa María siempre Virgen a los Ángeles a los Santos y a ustedes hermanos que intercedan por mi ante Dios nuestro Señor amén mucho viento hoy hay bastante viento tenés frío vos por eso me fui cuando la campera ah está muy bien lo que pasa es nuestra hija estaba lavando los platos lo íbamos a hacer a la cocina y había ruido entonces decidimos venir acá pero si tenés frío vamos para adentro no hay problema déjame leer este evangelio que me encanta me encanta me encanta me encanta habla de Satanás de Belsebún dice está tomado de Lucas 11 del 14 al 26 Jesús estaba expulsando a un demonio que era mudo apenas salió el demonio el mudo empezó a hablar la muchedumbre quedó admirada pero algunos de ellos decían este expulsa a los demonios por el poder de Belsebún el príncipe de los demonios otros para ponerlo a prueba exigían de él un signo que viniera del cielo Jesús como conocía sus pensamientos les dijo un reino donde hay luchas internas va a la ruina y sus casas caen una sobre otra si Satanás lucha contra sí mismo cómo podrá subsistir su reino porque como ustedes dicen yo expulso a los demonios con el poder de Belsebún si yo expulso a los demonios con el poder de Belsebún con qué poder los expulsan los discípulos de ustedes por eso ustedes los tendrán a ellos como jueces pero si yo expulso a los demonios con la fuerza del dedo de Dios quiere decir que el reino de Dios ha llegado a ustedes cuando un hombre fuerte y bien armado hace guardia en su palacio todas sus posesiones están seguras pero si viene otro más fuerte que él y lo domina le quita el arma en el que confiaba y reparte sus bienes el que no está conmigo está contra mí y el que no recoge conmigo desparrama cuando el espíritu impuro sale de un hombre vaga por lugares desiertos en busca de reposo y al no encontrarlo piensa volveré a mi casa de donde salí cuando llega la encuentra barrida y ordenada entonces va a buscar a otros siete espíritus peores que él entran y se instalan allí al final ese hombre se encuentra peor que al principio es palabra de dios gloria a ti señor jesús me encanta no sé por qué me gusta tanto ese evangelio por el poder de belsebú creía yo belsebúl pero yo te estoy diciendo ah belsebú viste que antes escuchabas unos dibujitos me parece que me decían por el poder de belsebúl no era belsebúl decilo a ver por el poder de belsebúl de belsebúl como habías dicho no pero habías hecho la señal por el poder de belsebúl quedaba petrificado bueno ahí estamos vamos a rezar el primer misterio doloroso en este viernes recuerden que todos los viernes a las dos de la tarde estamos aquí presentes haciendo este santo rosario a través del facebook de la parroquia María Auxiliadora de Chajarí Entre Ríos bueno vamos a ofrecer este rosario por todas las intenciones que cada uno tenemos en nuestro corazón bien en especial por los niños y los adolescentes y las personas enfermas padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorra especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confía. San José, ruega por nosotros y construyele la Casa María. María Inmaculada de la Concordia, concedenos vocaciones. Muy bien, que glorioso. Bueno, vamos con el segundo misterio, la flagelación de nuestro Señor Jesús. Oh, saludos a la gente que se está sumando recién ahora en este Santo Rosario. Tienen tiempo todavía, por lo más que ya hayamos empezado, se suman en este segundo misterio, ponen a los pies de María sus intenciones, sus agradecimientos y seguimos adelante todos juntos rezando. También, si no pueden hacerlo ahora, lo pueden hacer más tarde, en un viernes que no lleguen a horario, pueden hacerlo a las 3 de la tarde, a las 5, a las 6, mañana a la mañana. Para rezar, hay muchísima gente que lo hace en otro horario. Hay mucha, mucha gente, porque yo lo veo por los comentarios que hay después, ¿no? Hay muchísimos comentarios que uno va escuchando y mirando y son posteriores a esta transmisión. Así que, saludos a la gente que nos va a ver después. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, libéranos del mal. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vos Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorra especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confía. Y San José, ruega por nosotros y construyele la Casa María. María Inmaculada de la Concordia, concedenos vocaciones. Muy bien, seguimos rezando el Santo Rosario en este miércoles. La coronación de Espina. Pero no me corregiste, dije miércoles, hoy es viernes. Ay, sí, me quedé pensando, sí, pero me quedé pensando, pero también estaba pensando en qué feria. ¿Por qué dije miércoles? No sé. ¿Por qué dije miércoles? Ni idea, parece miércoles. Porque además miércoles son los misterios gloriosos. Parece miércoles. Sí, porque hoy es un feriado rarísimo. Un feriado que laburamos, que trabajamos, que no es feriado para nosotros. ¿Para ustedes es feriado? ¿Se tomaron feriado hoy? Sofía, allá donde vivís, ¿es feriado? En Villa del Rosario. Sofía, la podés ir a ver a mi hija Victoria mañana, que baila en el Club Las Colonias, con Mariela Jebera. Es el festival de Mariela Jebera, así que bueno, vamos a ir todos para allá. Academia de Danzas MG. Después le vamos a pasar a cobrar el chivo. Bueno. Bueno, gente, vamos por el tercer misterio. Qué lindo que se pueda hacer, qué lindo. Me encanta que los chicos puedan hacer esto y puedan ir y bailar y mostrar todo lo que saben y todo lo que aman hacer. Así que yo voy con las nenas del gimnasio y me encanta, me encanta que vayan y que puedan mostrar y que los papás vayan a aplaudir y alentar a sus hijas y les digan qué hermoso que bailaste, qué hermoso que hiciste acrobacia, qué hermoso que te salió. Aunque ustedes digan, hay tanto esfuerzo para eso. Ustedes no saben el esfuerzo que es pararse ahí arriba del escenario y hacer lo que sea. Así sea pararse y pasar caminando. Hay que animarse, ¿eh? Bueno, está bien. Y no equivocarse y todo eso. Yo cuando era chico, cuando era chico me decían, qué hermoso que bailaste. ¿En qué bailabas vos? Y ahora mi mujer me dice, qué hermoso que sos. Vamos con el tercer misterio de la coronación de Estinés. Dale. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas y socorra especialmente a las más necesitadas de tu misericordia, amén Sagrado corazón de Jesús, en vos confía San José, ruega por nosotros y construyele la casa María María Inmaculada de la Concordia, concédenos vocación Exactamente Bueno, se toca el a vos ¿Es la voz? Es la voz, ajá No me toques, no me toques Eh, iba a decir algo, me olvidé, ¿qué era que me iba a decir? Te ibas a decir el cuarto misterio doloroso Bueno, la... Jesús con la cruz acuestas, camino hay calor Bueno, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vida entre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vida entre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vos Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorra especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. San José, ruega por nosotros y construye la Casa María. María Inmaculada de la Concordia, concédenos vocaciones. ¿Me esperás un ratito? No. Que tengo que ir a chequear a ver si nuestra hija se fue porque ya se le hace tarde. Bueno, no pasa. A ver si la va a llevar la otra, ¿no? Mientras vos comentás lo de la fiesta que nos contaron ahí, que se hace en el norte, en misión. ¿Y por qué vos tenés que decirme lo que yo tengo que hacer? Dale, habla un ratito con la gente. Sí, mi amor, andá atrás. Tranquila, mi vida, hermosa, bellísima, bella. Qué linda mujer. Bueno, ya seguimos haciendo el rosario con todos ustedes. Sí, ahí nos ponía justamente, creo que la señora Obchaca de Oberá Misiones, que decía que se está realizando la fiesta del inmigrante allí por Oberá. Así que una fiesta multitudinaria que hemos visto imágenes en algún momento. Nunca hemos ido, pero sabemos que se realiza. Y bueno, acá en nuestra ciudad, en este día, en esta semana, se está realizando la Feria del Libro y mañana se hace la exposición rural, que hace también dos años que no se hacía. Así que, gloria a Dios por toda la gente que nuevamente empieza a movilizar, se empieza a apostar, se empieza a salir y se empiezan a hacer todas estas fiestas con público que antes la pandemia o quien sea no nos permitía. Así que, gracias, señor, por permitirnos todo esto. Ahora sí. ¿Por permitirnos qué? Si vos no estabas acá, yo hablaba con la gente, vos no te metas. Vamos con el quinto misterio doloroso. Yo estaba hablando de las fieles. No te lo voy a decir. Después lo mirás, lo que yo dije. Vamos, quinto misterio, Tomás. Eso es así, hay que chequear también. Me dijeron... ¿Rosario? Yo fui y me dijeron, no confías en nosotras que vamos ahí. No, nada que ver, yo confío, pero como no escuché el ruido del auto, yo dije, bueno, se durmieron. Bueno. Mi mujer siempre tiene que estar chequeando todo. Es una mamá. Es mamá. Bueno, soy así. Es madre de dos niñas adolescentes y de un marido que le está fallando un poco la cabeza. Pero bueno. O sea, imagínense, tienen que acostumbrarse, siempre estar verificando. En realidad es así. Bueno, y que te haga unos masajes cerebrales. Sí, con lo que me duele la cabeza. También, recemos por la gente que tiene migraña. Sí, recemos por eso, que feo. Bueno, yo les quiero pedir especialmente para que recen por esta muchacha. Por esta cabecita. Que de vez en cuando tiene algunos dolorciños de cabeciña. Bueno, vamos con el quinto misterio, la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Dale. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, haz en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por vosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno, llevo el cielo a todas las almas y socorro especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús, vos confío, San José, ruega por nosotros y construyele la casa María. María Inmaculada de la Concordia, concedenos vocaciones. Muy bien, vamos a consagrarnos a mamá María, bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, madre mía, morir sin tu santa bendición. Bueno, doy gracias a Dios porque el Padre Marcelo cambió la misa, el horario de misa. Qué bueno, qué lindo, qué lindo poder ir a misa nuevamente, diaria. Me encanta ir a misa diaria, les digo, no hay nada más lindo que escuchar el Evangelio y comulgar todos, todos, todos los días. Lo que pasa es que cuando la misa es muy temprano, es a las 7 de la tarde, es complicado para la gente que trabaja llegar a las 7. Pero ahora que es a las 8, llegamos un poquito mejor y se nota que la gente trabajaba, hay mucha, porque ayer estaba llena la parroquia, había muchísima gente. Así que si tienen la oportunidad de ir a misa diaria, vayan a su templo, a su parroquia y participen de la celebración. Sí, generalmente son media hora. Y si no tienen la posibilidad, porque no hay sacerdote donde viven ustedes o quizás no hay misa esos días, sigan la misa por el Facebook de la Parroquia María Auxiliadora todos los días a las 8 de la noche. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, madre mía, morir sin tu santa bendición. Fue doble consagración a María, grande esa. Sí, 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 doble. Un panadero. Empecé y no lo podía parar. Dame un panadero. Porque empecé y dije, igual, dije, bueno, si es así lo tengo que decir. Así que lo tenía que terminar. Exactamente. Lo tenía que terminar. Es como cuando los curas están terminando la parroquia, dicen los avisos parroquiales, le dicen, ¿ya hice la bendición? No, 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 cuando dije la primera estrofa, dije, ay, ya la dijimos. Es que está bien. O cuando estás haciendo el rosario que vas una a una a la Sagrada de María y vos decís, ¿y esta la hice o no la hice? ¿Me falta una o no? Hay que hacerla. Y reza otra más por las dudas. Hay que hacerla por las dudas. Claro. Es preferible hacer once y no diez, o no nueve. No nueve. Así que bueno. Bueno. Ahora vamos a rezar por los sacerdotes. Ya que los nombramos a estos curitas lindos que tenemos de guías, vamos a rezar por ellos, por el Papa Francisco, vamos a rezar por los obispos y por todos los laicos consagrados que hacen grande a la Iglesia Católica. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, haz en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Creo en Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padre, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos. Sube a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre todopoderoso. Desde allí, ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Amén. ¿Es eterna o eterna? Eterna. Ah, bueno. Porque es eterna. La vida eterna. Bueno, vamos a hacer la oración al Cristo del Calvario, ¿le parece, señora? Dale. Que a vos te sale tan hermoso con esa voz. Hermosa. ¿En esta tarde, Cristo del Calvario? No, no, así lo compré, esa voz que me encanta. Dale, dale, dale. La gente ya lo sabe, está esperando. Bueno, dame que lo hago. Bueno, bueno. Al final te alabo. Es que me haces reír. Te alabo y te reís. Me haces reír. Vamos a... Esta es una oración de Gabriela Mistral. Se llama oración al Cristo del Calvario. Se reza generalmente cuando se termina la coronilla, ¿no? En esta tarde, Cristo del Calvario vine a rogarte por mi carne enferma. Pero al verte mis ojos van y vienen de tu cuerpo a mi cuerpo con vergüenza. Como quejarme de mis pies cansados cuando veo los tuyos destrozados. Como mostrarte mis manos vacías cuando las tuyas están llenas de heridas. Como explicarte a ti, mi soledad, cuando en la cruz alzado y solo estás. ¿Cómo explicarte que no tengo amor cuando tienes rasgado el corazón? Ahora ya no me acuerdo de nada. Huyeron de mí todas mis dolencias. El ímpetu que traía del ruego se me ahoga en la boca pedigüeña. Y solo pido no pedirte nada. Estar aquí junto a tu imagen muerta. Ir aprendiendo que el dolor es solo la llave santa de tu santa puerta. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén y gloria a Dios y aleluya. Bueno, para toda la gente que cumple años estos días, le mandamos un gran saludo. Y nos vemos el próximo viernes a las 2 de la tarde, aquí por este mismo... Vaticanal. Iba a decir lo mismo. Iba a decir Vaticanal también. Pero dije, no, porque voy a sonar muy tonto. Pero bueno. Bueno. No importa. Pero te juro que lo iba a decir. Lo dije yo. Es que, ¿vieron cuando uno lee mucho la Biblia y empieza como a, o por lo menos intenta, hablar o pensar como Jesús? Entonces, al leer mucho la Biblia, la Palabra de Dios, uno es como que se mimetiza con Jesús. O por lo menos trata. Bueno. Mi mujer, de tanto escucharme, dice las mismas pavadas que yo. ¿Sí o no? Sí. Bueno. Adiós. Que les vaya muy bonito.